Chano, ¿cómo vamos? Aquí ya. ¿Y aquel? Terminando. ¿Y aquel qué onda? El hermano. ¿Eh? A ver, explícanos qué hiciste aquí, güey. No, no solo esto, güey. No, explícanos bien, güey, para la raza. Vamos a subir estos videos ya completos. Tuvimos un error aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el error? No grabarlo antes, ¿verdad? Sí. Y después. ¿Cómo estaba? Sí, bueno. Ya. ¿Ya habías venido a esta propiedad antes? Una vez, ¿no? Sí, mira, pues limpiamos ahí los cactus esos, ¿no? El aguacate. Bueno. Y esa palma, ¿quién la peló, Chano? Mulis, peluero Mulis. ¿Qué? Bueno, aquí venimos acá. Tuvimos un error, Raza, nomás no lo grabamos antes. ¿Qué había ahí en ese punto donde está el cable? ¿Ahí? Sí. Un tronco ese de un árbol. Sí. Ya lo sacamos, ¿ven? Ya trimió el gavilán. Espera. ¿Qué onda trimió el gavilán? Sí. ¿Ahí? Se metió adentro con esto. Con el kayak. Y otra de nuevo, ¿vimos? Sí. ¿Y aquí qué onda? Ahí está, la plantación. Que aquí apenas vamos. También trimieron esto, ¿no? Bueno, aquí estamos plantando esto. Vamos a replantar esto también. Que para la otra, sí le vamos a grabar un antes y un después. ¿Verdad, Chano? Sí. Sí. ¿Verdad? 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 Gracias.